¿Qué pasa? Vistas aquí Fraga en un nuevo video de Ark Mobile Esta vez seguimos con la serie en brutal Bien, miren lo que tengo son doditos Miren, este es hijo de este De este, el macho, con esta Bien, quiero hacer el dodo gigante en esta serie Si lo quiero hacer, en la otra no lo pude hacer En esta serie vamos a intentar hacerlo Tengo esta que es 1.5 Vamos a conseguir un dodo macho de 1, por lo menos 1 de altura También le quiero contar que estamos en el nivel 3 Iba a desbloquear el hacha, ¿no? Porque ya tenemos Quiero juntar un poco para hacer las lanzas Y esto Estamos bastante lejos de subir al nivel 4 Pero vamos a intentarlo Bien, en el capítulo de hoy vamos a intentar conseguir un dodo Por lo menos de escala 1 Para seguir con el proyecto de El dodo gigante Y también Quiero Ir a Cazar algún Airdrop De esos que caen Los blancos Ya que somos en nivel 3 Y en el nivel 3 se pueden abrir Por acá Ah, también les quería mostrar esto Me gané unas bengalas Unas lanzas Y esto Me lo gané en los agropesos También abrí un par Voy a sacar un poco de madera Tengo bastante Madera, ¿cuánto tengo? Esto porque lo tengo Pam, pam, pam Esto Vamos a hacer caída Vamos a dormir A ver si tengo una cama por ahí Creo que tengo una cama acá Bien, disculpen que hace tiempo que no subo videos de Ark Estoy subiendo bastante Terraria Hace tiempo que no subía videos Empecé a subir Terraria Quiero hacer una miniserie de ese juego Porque me engancha Cada vez que juego ese juego Me engancha Acá hay una camita Vamos a dormir un poco 4 horitas Si ya es de día Estamos de madruga No de noche Si puedo dormir otra vez Vamos a tomar un poquito de agua Y seguir durmiendo Que todavía es tempranito Vamos a dormir Agua Aguita Quiero desbloquear la cantimplora Porque esto de ir y venir buscando agua Cada rato no me está sirviendo Bien, creo que todos tienen comida A fijar por las dudas Para que no se mueran Vos tenés Una banda Por acá Vos cuánto tenés Vos tenés más que el otro Tenés Todas esas Vos tenés Y vos, vos, vos tenés Si tenés Pero tenés poca Te voy a bajar un par Y tengo este también Un listerosaurio Bajaré estas Ahí Acá le vamos a seguir durmiendo A ver si podemos dormir Otro ratito 4 horitas más Pasamos durmiendo En los videos Bien Acá sí, ahora es de día Ok, vámonos Comer algo Creo que teníamos carne Haciéndose por ahí Si no mal Me equivoco Capaz que sí Lo más probable que me haya equivocado Sí Me equivoqué Pero tenemos carne de pescado No pasa nada Podríamos ir a pescar unos salmones Que tengo acá a la vuelta Podríamos Podríamos Por ahí dejando Haciendo Un poco de carne Vamos con dodito Mientras buscamos el do ¿Esto qué es? No, 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 no Nuestro moschop No, 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 no Vamos a hacer que nos siga nosotros Porque ese es el moschop de nosotros Impecable Ah, se le agarró con el de nosotros No, bien, impecable Ven para acá, por favor Ahí estás Estás acá Bien, da segurito acá Para, no te asusté No te asusté, buru Vení acá Ah, ok Anda, corre Corre por allá Se libre, por favor No te vayas Tan lejos Pero se fue al carajo Ok Vamos a seguir En lo que estábamos Tengo que subir De nivel para Desbloquear Algún arma o algo Porque me están matando Muy seguido En este juego La verdad que sí Entonces en el nivel 4 Tresiño Quiere desbloquear Por lo menos Quiere desbloquear Las lanzas Y la onda Con la onda Yo creo que me puedo manejar Podría dormir un Un quest Ah, como es este Que no me sale El dinosaurio ahora Vamos a tirar Ahí está Vamos por acá Vamos a buscar un todito Por acá Siempre hay dos por acá En la isla Lo más probable que caigan Así que vamos Vamos hacia ahí Moviéndonos con Cautela Por acá Siempre Casi siempre Aparece un raptor Cuando yo vengo Por estos lados Casi nunca vengo Por estos lados Pero Cuando vengo Siempre hay un raptor Que me mata Y no está chévere Que te maten Acá rato Allá hay un Ya vieron todo Allá hay dodos Bien, allá hay doditos Vamos a cazar Toda la cantidad De dodos Que más que podamos Y ver De qué altura son Quiero un macho Pero si tengo Una hembra De nivel O sea De altura alta Bastante alta Me sirve igual Me agarro un poco De carne De pescadito Ahí está Impecale Parece bastante bajo Es una hembra Creo Creo que es una Hembrita No Macho Por el color Por el color Tranquilo Biólogo marino Biólogo marino Ok La trata impecable Esa es No me ataque No me ataque No me ataque El otro día Estaba Durmiendo A la hembra Esa De 400 y pico De nivel Que tenemos Me pegó Una Me quebró Las piernas Vamos por acá Vamos a buscar Un poco más De doditos Juntando un poco Más de Vallitas Lo bueno Lo bueno Lo bueno que acá Podemos dormir Los que Quieramos Porque No se van a escapar Con estas Vaya No va No va Con estas Vamos a ponerle Esta por duda Pero con esas Creo que no da Nos da Vamos a dormir Otro Odito por acá A la vuelta Entre más hembras Tengamos mejor Entonces Macho Te parece alto Ahí Ahí Impecable Impecable Dormite 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 Te dormiste Bien Ok Te meto Estas Te meto Estas Y te meto Estas Impecable Los otros Salieron corriendo Si Salieron corriendo Para todos lados Ok Te meto Esto Voy a meter Esto 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 Y la mejor Ahí Y nos vemos Se metió en el agua El hijo de la madre Este es grande Este Es alto Parece ser alto La verdad que parece ser más alto Que lo demás Es un macho Una hembra Una hembra Me sirve Me sirve Si 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 Tú me sirves Tú me sirves No Vení acá Vení acá Que me sirves Inservible Bien Estos Bien 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 Se despertó aquel Este A ver Me bajó uno Acá Durmendo Ok Este A ver Este me sigue Bien Este es De 94 Es un macho Y más abajo Que el otro Creo Por acá Cuanto mide el otro Este lo vamos a dejar acá ¿Vos cuánta tenés? Siete Tabla siete Ok Parada de emoción Un hambre Ok El ejército de dos Continúa Vamos por acá Vamos a poner las fallitas adentro Hijo de la madre Come vaya como loco Acá Ahí Ok Vámonos Vámonos Que tengamos el otro Despierto ahí Ese parece grande Igual parece grande Esa hembra Me sirve Me sirve Si es grande Me sirve Acá Acá tenemos uno Durmiendo Se despertó Se despertó No Si se despertó El macho Que teníamos durmiendo Acá Se despertó Vamos a ver Que esté por acá La vuelta Si se despertó No está acá Ahí Ahí Metemos eso Vamos a buscar El otro Este ya está ahí Casi 27 Y me sigue Ven para acá Chiquito Dime por qué 75 Es un macho ¿No? 24 94 94 Mira el hijo De perra Este Mira quiere matar El hijo Me la mató Me la mató El hijo De la madre Me la mató El hijo De la madre Me la mató El hijo De la madre No te puedo creer No te puedo creer Yo no tengo nada Yo no tengo nada que ver Arrelátenlos con ellos Mierda Me mató La más grande Que teníamos La pinche madre Pario Ahí está Ataquenlo Ataquenlo Que me está corriendo Vamos a subir acá Acá no me puede agarrar Vamos a hacer Que los deditos Hagan su trabajo No Me pegó Acá arriba Para Lo corren Esa es Esa es La latitud La latitud Ah Uno muerto Ok Marchar Los dos Cuánto 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 Tiene Este Ya Mirá Hay un hidro Me lo mató Me lo mató Ok Va a caer un hidro Para acá Esta es grande Este es grande Era grande La que teníamos Ahí Loco Tengo que parar Que cruce el agua No Le pegó a otro Eso va a dormir A ver Dale 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 Ahí Acá Tiene que tener Vaya Sí Me lo mató Dijo de la madre Loco Ok Vamos a comer algo Un poquito De pescadito Ahí Tenemos un poco Piscado Vamos a juntar Un poco más De vallas La madre Me viene por mí Vamos a equiparnos Vamos a prepararlo Vamos a sacar Un hacha Vamos a equiparnos Las dos de estas Ok 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 Ahora sí Esto acá Acá Ok Tendríamos que conseguir El ¿Cómo es? Para plantar Con eso de plantar Yo soy feliz Vamos a ver Si Este es un macho Es grande Parece grande Y bastante Vamos a conseguir Un poco más de valla Pero creo que ya Con eso ya no da Con eso ya no da Me parece Vamos a ver Vamos a ver Quiero el El más grande Dodo del mundo Lo quiero yo Quiero tener El todo más grande Opa Por aquí También creo que Mañana voy a subir Vídeos de Terraria Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más probable que sí Más probable que no 50-50 No cae más No cae más Ay Ya cayó Ya cayó Qué rápido Qué bajo Igual Hay estas cosas Ya se está Por tamear Vamos a buscar El otro Vamos a buscar Esto Que está acá Acá Esta es la Biotoxina Esta Me van a matar Me van a querer matar Yo tengo un truquito Para acabar con ellas Ya hay un raptor Ya hay un pequeño El niño raptor Claramente Vienen por mí Mi verdad Ahí está Ahí está Ahí está Venga para acá Esto te da experiencia Como loco Venga para acá Bien Espero que no venga El raptor Espero que eso tenga Buenas cosas Ahí adentro Porque esto me va a llevar Un tiempito Matar esto Lo bueno que me va a dar Experiencia Lo malo que se me va a romper La lanza Y no tengo más A ver cuánta experiencia Me dio Esta tiene más vida Todavía Esta tiene mucho más vida La que me parió Vale El ruido que hace What the fuck Aquí está durando Bastante la lanza Vamos 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 que podemos Vamos que podemos Espero que me dé un poquito Más de experiencia Que la otra Ah No te lo puedo creer Por Cantar victoria antes Ahí está Vamos Vámosle Vámosle Exactamente Pimba Pimba Para tu casa Para tu casita Si señores Biotoxina 4,3 Ok Vámonos Decime que esto Tiene algo bueno adentro Una cama de madera Puede ser bueno Pero me estoy jugando Ay que me estaba ahogando Blue Ay me estaba ahogando Que me estaba ahogando Blue Me estaba ahogando Ay mierda Que podemos tirar Que podemos tirar Esto 15 kilos Esto es para guardar Esto cuanto pesa Esto pesa No pesa nada Ah tengo una onda acá Puedo intentar dormir Bien eso para el próximo video Que podemos tirar En realidad esto no lo estamos usando ahora Así que Basta de segmentación Fuera Bien esto Y que podemos más tirar Esto ya lo tengo desbloqueado Acá no No Tengo Ah tengo el coso Ok Que esto lo podemos tirar Tengo el Tengo el enagrama Así que también Lo podemos tirar tranquilamente Bien vamos a ver Si está el Ahí está el dodito Está meado Ok En que experiencia estamos Ah me da re poquita Otra experiencia me da 1.10 Bien es un macho De 1.10 Es lo que estábamos Más o menos buscando Vamos a ir a Reproducir este macho Bien Estadística de este macho No me interesa tanto la estadística Si no quiero El tamaño Daño Sana Acá tenemos Espero que eso sea una hembra O sea ya Teniendo un macho alto Y una hembra alta Creo que va a salir Este Un dodo Más o menos alto Esperemos Esto es una hembra creo Un macho Un macho Ok Macho no queremos Así que Al ataque Macho más alto Que este no queremos Ya tenemos el macho Supremo Sale a blearlo Un poco O sea Saca bastante igual Ok Me dio 1 de experiencia Eso no va a servir Tiene un nombre De batalla Este Esto Unos Después quiero Porque quiero probar El dodo gigante O sea Quiero probar Un dodo gigante Nunca he tenido uno Y lo quiero probar Quiero Quiero ver Que tan fuertes son Eso depende O sea De los niveles Que le suba Creo Pero está Quiero probar Esto me molesta Ir con el dodo corriendo Ahí Todo Buggeado Ahí Vámonos Es algo que no me gusta Yo corro Para adelante Lo que pasa es que Si no me llega El dodo este Nos cae todos los planes No sé si nos cae Los planes Pero nos retrasaría El plan Abundantemente Eso me bobo Aparte Ok Vámonos Vámonos Ya O sea Tuve un dodo Que era grande Pero no tan grande No sé si te podía subir Arriba Pero tuve un dodo grande Me costó bastante Hacerlo Pero Lo tuve No tuve uno de los grandes Que te podía subir Arriba Pero Lo tuve Lo bueno que acá Acerca Hablando de otro tema Están los castores Esto Que los castores Esto nos van a servir Más adelante Nos van a servir Porque tenemos pasta De segmentación Y esas cositas Infinita Entonces Por acá Podríamos poner La cama acá Hasta que Podríamos guardar La cama Creo que Podríamos guardar La cama Hasta más adelante Que podemos Construir Una casita Allá viene el dodo Viene un poquito Lento Pero viene Lento pero seguro Ok Están todos los doditos Pasó Me extrañaron Ahí Tendría que poner algo Acá alrededor Porque me lo van a matar Escaíto 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 Ponemos Pajita ahí Vamos Acá está Ok O sea Tenerte Ahí Vos ahí Y Y Y Y vos 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 Sos la estrella Esa es la más querida De todos Venía Para aquí Te ponemos Al lado de tu Nuevo marido Hijo 1 Recale Entonces Así Tiramos acá Tiramos acá Y esperamos Ser bastante lento O sea No se está haciendo Bastante lento La verdad Otra vez Creo que demoré más Con el primero La técnica La técnica Sería tenerlo encerrado Pero como no tengo nada Para encerrarlo Tengo que andar Haciendo así Así que tal La estrella voy a poner en cámara Rápida Lo más probable Bien 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 Cómo se hace Los hijos No Esto es Es el ciclo De la vida Te Tamean Para explotarte Sexualmente Y tener muchos hijos Para lograr Un Deforme Que mida Como 3 metros Que va a ser Tu Tatara 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 Nieto Lo más probable Este creo Que va a salir 1.20 Creo Ojalá Saca 1.20 Ojalá Saca una hembra De 1.20 La reproduciré Con el padre Así que Si sale una hembra Ojalá Saca dos hembras De 1.20 O 1.15 Estaría bien Igual Pero 1.20 Sería un golazo La verdad que sí Si sale un macho Más alto No me molestaría Pero Si sale una hembra De 1.20 Me fascinaría La verdad que sí Ojalá que sí Ojalá que sale una hembra Vamos Falta poquito Estamos ahí 80 Estamos ahí A tope Sirope Bien Dale 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 Por favor 90 90 Quietito ahí 26 Imagínate que salga algo mal Y se va a llenar Miercoles Ahora Bien Impecable No 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 Te quería Cibro Te quería Cibro Ok En 5 horas Se puede aparear Este es grande 1.5 Vamos a aparear Esta también Voy a imaginar Se lo comía O fertilizado Este se puede comer Si saludo el huevo incubación porque el huevo está demasiado frío como que demasiado frío necesitamos acá a full fuego tenemos una antorchita, tenemos una antorcha no es un truquito acá usar y pampate ahí y sácate, sácate la mini, mini, esto es ya es malo, ya es malo loco demasiado frío eh, tengo que hacer otra de estas, paja, madera y piedra me falta ok, ok, paja esto es piedra, dame, de la chita falta un poco de madera pero creo que ya no va con esto, si, no, tío, exactamente el camino lento te gusta el peso de este personaje porque la verdad no tiene nada de peso acá, ponemos Tuki, ahí está, ponemos un poco de paja dentro ya tendríamos que sacar los cofres estos de arriba vamos a poner un cofre por lo menos vamos a poner un cofre por lo menos voy a poner un cofrecito contra la pared acá pero acá un cofrecito, pim, pam ahí, guardamos estos dos cofres, la cama, la receta esto se va a podrir pero bueno, esto lo guardamos acá mmm, que más guardamos, que más podemos guardar, que tengo esta receta, esta receta esto es esto, fao, que dice mmm, que me da más daño, por mele, considero ok, tenemos eso, podemos guardar este pantalón, esto que no usamos, esto también las semillas, esto también, esperemos guardar esta semilla, y semillas de estas, también Joder, tendemos que conseguir, esta también la podemos guardar, no que podemos sacar, mmm, ok entonces se va a ir incubando de acá un poquito vamos a conseguir un poquito más de combustible antes de irnos, conseguir otro aero por acá vamos a sacar la vuelta ya creo que lo vamos a dejar por acá igual el video, ufff uno en madera, ok ahí está, mejoramos el piquito ya, ya está bueno, porque estamos encaminados a tener nuevamente el otro nivel me gusta, me gusta, me voy copando otra vez, jugando a Ark, esperando que salga el nuevo Ark así que, vamos a ver no he visto nada del nuevo Ark, tengo que ver un video del Roy, que subió una filtración del Ark nuevo, así que tengo que ver ese video, lo tengo en pendientes ahí para ver por acá por acá ponemos esto repartimos a la mitad casi casi específicamente a la mitad pimba 75 y 65 impecable esto es 54 54 a 54 así está ahí está ahí casi ok tenemos que conseguir más vallas vallas tenemos ok tenemos vallas voy a ser padre por primero vez voy a ser padre por primero vez que salgan de acá por favor ustedes son los abuelos por ahí yo no soy el abuelo pero mira por acá vos sos de 1.77 1.77 1.77 no ok vos sos la abuela pero ustedes son los padres orgullosos padres vamos a ponerlos acá acá píngate el padre ahí calentito esa es la madre ahora vamos a hallar el padre hacia acá el padre hacia ahí mirándolo ya son grandes los en serio 40 ok vamos a hacer que tu padre tenga un hermanito para ti mientras esperamos que tu nacimiento vamos a hacer que tu padre tenga un hermano gemelo ahí está ahí está mientras esperamos que uno nazca hacemos otra vez igual podrían bajarle el tiempo de espera a la reproducción de las hembras hace que pero 6 horas muchísimo vamos arriba 6 horas te querés matar ya sé que es para que te enganche en el juego y todo pero ya es malo 6 horas acá ok qué color saldrá ojalá salga 1.20 en serio 1.20 estaría bueno 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 la verdad 51 por ciento esto cómo va 7 por ciento ok que sale, 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 que sale vamos a tener a todos ok vamos a tirar el que esta casi fertilizado este es hijo 1 vamos a ver que sale al final que sale, que sale, que sale, que sale redoble de tambores que sale doble no te lo puedo creer, triple no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te lo puedo creer y otro triple no 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 triple no te lo puedo creer no 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 no, triple me salio un triple no te puedo creer no te lo puedo creer que me salio un triple Triple No, 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 impresionante No, 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 una suerte Triple No, no, no Api, puta madre, loco, triple Ok, acá, bajito todo ¿Vos tenés comida? Tenés comidita, sí, tenés comidita Tenés comida, ok Vamos a apuntar un poco más de comida Triple, me salió un triple, no, no, no Triple No, 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 qué malo Qué malo, qué suerte, no No, 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 no Es una coincidencia Yo pensé que iban a salir doble, pero no, salió un triple Y salió Salió, si no me equivoco Salió una hembra Una hembra, sí Hugo de raptor ¿Qué alimento Hugo de raptor? Pero no tengo Hugo de raptor Tengo que comprar el coso, pero no tengo Dineito Acá, entonces Quiere acurrucarse Y este que quería Una hembra Dos hembras Y un macho Ok Dos hembra y un macho Está buenísimo, está buenísimo la verdad Tremenda suerte La verdad que sí Bien, yo creo que vamos a dejar el video por acá Con estas bellezas Acá Triple No, 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 no No, no La verdad que Quema Qué suerte Mirá, tres Yo pedí a dos Y me tocaron tres Ok, vamos a dejar acá Comiendo esto Vamos a despedir el video ahora Bien Hasta acá llegó el video de hoy Si quieres seguir viendo esta clase de videos Comenta Dale like Dale mucho apoyo al video Mucho cariño al canal Hasta el próximo video Estoy contento con estos tres Hasta el próximo video ¿Sí bestia? Nos vemos ¡Gracias!